Tiene que ver con lo que sucedió en uno de los terrenos de Guaymallén y este caos que se vivió anoche. Se escuchaba mucho movimiento, ruido, incluso el helicóptero dando vueltas, Sebastián. Exactamente, ayer lo decíamos recién, comenzó cerca de las 20, 21 en un terreno ubicado en Colón y Capilla del Nieve. Esto es en las inmediaciones del barrio Ligüé. Allí un grupo de personas, aproximadamente 150, llegan a este terreno que pertenece a un privado que no es la primera vez que intentan usurpar. Lo ocupan, empiezan a dividir el terreno en parcelas con distintos elementos, con palos, con metal, con lo que tenían a mano. Interviene la policía, obviamente, como siempre pasa en estas situaciones. Recordamos que la usurpación es un delito, está tipificado en el Código Penal, tiene hasta tres años de cárcel incluso. Bueno, ahí vemos en realidad lo que hace la gente que es una manifestación, también hay un reclamo habitacional detrás de todo esto por parte de estas personas. Lo cierto es que interviene la policía, ya cuando empieza a caer la noche, la mayoría de las personas se habían retirado del lugar, pero quedaban un grupo de 50 personas aproximadamente. Minutos después de la medianoche llega la orden de la fiscalía que dicen, miren, desalojen directamente el lugar, no utilicen escopeta de postas de goma, que no sea de esa forma tan violento, si autorizamos a la utilización de agentes químicos o de gases lacrimógenos, y esto es lo que ocurrió y por eso se escucharon varias detonaciones allí en horas de la madrugada, cerca de las 12.30, una ya de este martes. Es lo que estamos viendo en imágenes. Finalmente estas personas con la intervención del cuerpo de infantería se terminan retirando del lugar y hasta ahora todavía está el cuerpo de infantería en la zona custodiando para que no vuelvan a ocuparlo, incluso según nos dicen van a estar hasta el mediodía, muy probablemente, depende cómo avance la situación obviamente. Ayer nuestro compañero Julián Cháver estuvo en el lugar en horas de la tarde y logró hablar con, vamos para mostrar todas las voces, con personas que protagonizaron esta usurpación, esta toma de tierras, y también con el comisario departamental Raúl Arias, y esto fue lo que dijeron. Yo represento al Espacio Verde del Valle San Jorge. Bueno, lamentablemente estamos en una situación muy difícil, pero lo que estamos en este momento haciendo es reclamando. Por una vivienda, lamentablemente tenemos que llegar a estas últimas consecuencias, pero no queremos hacerle daño a nadie. Nada más que queremos una casa. Queremos pagar, no queremos nada gratis. No hemos podido hablar con el dueño. Recién nos dice el comisario que iban a venir mediadores, nunca llegaron, es lo que estamos esperando. No queremos más nada que eso. Tenemos que, queremos formar una cooperativa. Sé que es un delito, pero también es delito tener a mucha gente, a mucha gente que tiene hijos, gente trabajadora. Somos menospreciados porque somos del Ligüé, porque somos del San Jorge. Entonces, también eso es un delito. Lo único que queremos es una vivienda en este lugar, encima donde está desocupado, hace más de 34 años. Hay un intento de usurpación, acá en un espacio privado, así que, bueno, ya se dio conocimiento a la oficina fiscal y se están dando cumplimiento a las directivas que dio el ayudante fiscal, que es que el terreno no se tiene que ocupar. Estamos arbitrando todos los medios para que existan en forma voluntaria para estar en el lugar. Es un delito de usurpación. Este es un lugar privado, tiene dueño, bueno, y el dueño está haciendo en este momento la denuncia. Bueno, Sebas, esto sucedía anoche, muy tarde, pasada la medianoche. Veremos qué sucede a lo largo de la mañana, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y ahí está claro también las dos posturas. Por un lado lo decimos, es un delito de usurpación. El artículo 181 del Código Penal establece hasta tres años de cárcel para una persona que toma de esta forma ya sea un terreno o una propiedad. Ojo que eran conscientes, porque de hecho la señora dice, sabemos que es un delito. Estamos entrando a un lugar que no nos permite. Por el otro lado, el reclamo habitacional que hay detrás de esto. Que también es real y que necesitan una casa. Sí, sí, seguro. Y que ellos dicen, no queremos nada regalado, queremos pagar una casa, pero necesitamos que el Estado también nos ayude a conseguir un lugar donde vivir. Básicamente, una problemática que se presenta siempre en estos tipos de desalojo, que como decíamos recién también, no es la primera vez que pasa en Mendoza. De hecho, podríamos decir que pasa prácticamente todos los años. En este caso, este terreno no es la primera vez que es usurpado de esta forma. Allí escuchábamos a una de las que hacía el reclamo que decía hace 30 años que no pasa nada con este terreno. También es de un privado, hay que entender eso. Sí, que el dueño va a hacer lo que quiera. Si no quiere construir nunca en su vida, no lo va a hacer. Y otro tipo de usurpaciones que ya hemos visto en su momento en el barrio Escorigüela, en su momento en el asentamiento Néstor Kirchner, en La Favorita, también en Luján de Cuyo, se han dado reclamos de este tipo. Veremos, insistimos. Todavía el cuerpo de infantería está custodiando la zona para que estas personas no vuelvan a tomar las tierras. Y veremos también y trataremos de seguir a ver si desde el Estado se les da una respuesta al evidente problema habitacional que tienen. Han estado trabajando hasta muy tarde, ¿no? Sí, sí, seguramente. Nos hemos comunicado con la producción, con el fiscal del caso. Con el fiscal Darío Tau, exactamente, que es quien da la orden de desalojo. Nos dijo que recién todavía están esperando los procedimientos policiales y demás. Y también con el intendente Marcelino Iglesias, que nos dijo que todavía no tenía información actualizada de lo que había ocurrido anoche. Porque ocurrió la madrugada, así que estaba actualizando y recabando información en ese sentido. Perfecto. Seguiremos trabajando a lo largo de la mañana con este tema. Muchas gracias, Sebas.